Ya tenemos envidia, ya te vemos ahí, disfrutando de las calles de París y ya te envidiamos un poco. Disculpame, no los escucho bien. Ay, no nos escucha. Bueno, arrancá vos. Contanos cómo está la situación. París estalló con la messimanía. ¿Sigue así? ¿Sigue en este enamoramiento con Lionel Messi? Sí, acá todo lo que se vive en París es el jueves pasado, que arrancaron los primeros anuncios. Es una locura. El jueves antepasado empezaron a decir el rumor de que Messi quizás venía al PSG luego de haber comunicado que se iba del Barça. El domingo se oficializó, así que ya desde ese día todos los fanáticos estaban yendo al aeropuerto, al Parque de Príncipes, a esperarnos por todo París. Fue una locura. Finalmente llegó el 10, el martes, y bueno, lo esperaban en el aeropuerto, luego fueron también al Hotel Guayal Monzón, que es donde él se hospeda ahora para esperarlo, donde él también salió a saludar a sus fans. Y hoy, a la noche, en el partido del PSG contra el Estrasburgo, un partido de la Liga A, van a hacer la presentación oficial de Messi también. ¿Y vos dónde estás específicamente, Paulina? En un restaurante, ¿no? Sí, miren, lo que yo tengo acá atrás, no sé si ven ahí el restaurante Volver. Sí. Puedo ir marcando para que lo vean más. Ahora voy a cambiar la cámara, si puedo. Ahora voy volviendo ahí. ¿Ven ahí que hay un restaurante que dice Volver? Sí. Bueno, en ese restaurante ya está hecha una reserva para Messi, ya que es un restaurante argentino. Es un restaurante de un argentino que está radicado en París desde 1986. El dueño Carlos tiene varios restaurantes acá a Volver. Este es el del barrio Saint-Germain-des-Prés. Si ven, acá estamos en el distrito 6 de París, en el 6e Marondissement. Y es un restaurante en el que ya han venido varias estrellas del PSG a cenar. Yo tuve la oportunidad de ir a uno de los Volver, al de Arrepublic, que es espectacular. Se come una parrillada y una carne de excelencia argentina. A mí, pero parece bastante austero el lugar. Me gusta. Es muy sencillo. Es sencillo. Exactamente. A ver, voy a ir acercándome. Y tiene la publicidad de la cerveza, mirá. Sí, de la Quilmes. De la Quilmes, lo veo ahí, que sirven Quilmes. Ahí está. Sí, 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 es muy gracioso porque, bueno, tiene la cerveza Quilmes, vinos argentinos, Malbec, parrilla, chorizo, empanadas. Tienen todas nuestras delicias. Así que este restaurante Volver canta el tango de Gardel y también de la película de Almodóvar, ya que habla de estas ganas de volver a Argentina. Claro. Y vos decís que ahí tiene una reserva Messi para ir a almorzar hoy. No sabemos aún cuándo, pero ya ha declarado Carlos que tiene una reserva para esperarlo al jugador Lionel Messi. No creo que sea hoy porque esta noche de 21 horas es el partido del PSG contra Estrasburgo. Claro, en donde están las localidades agotadas, ya les permitieron que tenga acceso al 100% del estadio. Toda gente que está vacunada puede ingresar al estadio. Sí, exactamente. Bueno, se agotaron las entradas al toque, así como las camisetas de Messi. Messi fue un furor. Ya empieza a facturar muchísima plata para el San Jarmán. Y esta noche va a jugar contra el Estrasburgo, que esperemos que gane nuevamente, porque yo ya soy del PSG. Desde que está Messi soy fanática. Claro. Qué locura de los franceses tan emocionados. Los vi como muy apasionados. Me hicieron acordar a los argentinos. Yo creo que en Barcelona, si bien lo quieren porque ya como que estaban acostumbrados a Messi en el Barcelona, no los tenía tan apasionados yo a los parisinos. Sí, los franceses son súper apasionados por el fútbol. Acá los rivales de siempre son Marsella contra el PSG. Yo no creo que los de Marsella se cambien al PSG, pero el resto están ahí, por cambiarse como yo. Claro. ¿Y te sorprendió esta locura que desató Messi en París? Me sorprendió por una parte y por otra parte no. Porque realmente cuando le escuchás a Messi como era la conferencia de prensa, te llega al corazón. Te emociona tener a una persona con la humildad de un grande, representándonos a todos los argentinos. Además acá en Francia tienen un gran amor por Argentina. Así que acá en el Messi fue bienvenido realmente. Fabuloso cómo manejaron de manera marquetinera la llegada de Messi, toda la conferencia de prensa, los videos que se divulgaron. Me parece impresionante cómo lo han hecho, cómo han trabajado tanto también con las redes. Todo lo que se vivió en torno al pase me pareció fabuloso. Sí, absolutamente. Hay una imagen que es muy emotiva, que es Messi de chiquito en el monumento a la bandera de Rosario, ciudad en la que yo estudié. Y luego una foto de Messi ahora frente a la Torre Eiffel. Como vos decís, han manejado de un modo espectacular el marketing y han llegado al corazón de Messi y de todo el mundo que ya, como te digo, para mí ya casi todos somos hinchas del PSG. Claro, era como que, por más que no te interesara tanto el fútbol, tanta imagen, todo como lo vendieron me pareció como muy emocionante. Todo lo que pasó esta semana con Messi y toda la gente tan revolucionada con la llegada, él, su esposa, todo parecía tan lindo. París, todo, todo. Y Paulina, contame de vos, ¿cómo estás ahí? Ahí veía tú, arroba, Paulina Alma Viajera. ¿Cómo terminaste en París? Bueno, yo vine hace cuatro años a vivir acá. Soy psicóloga, me recibí en Rosario, en la Nacional de Rosario. Luego vine a hacer una pasantía a un hospital psiquiátrico. Y acá en Europa, este Alma Viajera, que comenzó de chiquita, empezó a viajar cada vez más. Así que yo creé un Instagram que se llama Paulina Alma Viajera, donde doy tips de viajes y recomiendo qué hacer. Ahora, sobre todo, he entrado en París. De hecho, el mes pasado, en julio, hice un especial mes patrio en que yo mostré los restaurantes argentinos en París y uno de ellos fue volver. Así que cuando vi la noticia de Messi dije, ¡ay, estoy anticipada! Claro. Pero, ¿y por qué decidiste irte a Francia, especialmente? Bueno, Francia es la cuna del psicoanálisis. Acá estuvo Jacques Lacan, que es un psicoanalista que nosotros estudiamos mucho en Argentina, sobre todo en la UBA, en la UNR. Así que cuando yo me enteré que había una psicoanalista, que es Maud Manoní, que era un hospital psiquiátrico que trabaja con chicos autistas y psicóticos a través de talleres de arte, empecé a postular, ni bien me recibí, y a los seis meses estaba acá. Mirá. Vine por seis meses, ya llevo cuatro años y tengo bastantes ganas de quedarme. Claro. ¿Estás en pareja? ¿Cómo es tu vida ya? Bueno, estoy en pareja ahora, pero en realidad me quedé por mi amor a París. ¿Te quedaste con qué? Porque esta ciudad me enamoró. Te enamoró, sí, sí, sí. Ya estás súper adaptada. Bueno, me alegro charlar contigo. Bueno, seguimos con la Messi manía allí en París. Y bueno, vamos a ver cómo va. Hoy es un día muy especial porque si bien no va a jugar, lo van a presentar. Juega el PSG y ahí va a ser la presentación oficial. Mirá todo lo que desató Messi, todavía no jugó. Todavía no hizo lo que sabe, que es jugar. Así que bueno, empieza esta nueva etapa en la vida de Messi en PSG. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a vos. Un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima. Paulina, alma viajera, contándonos cómo sigue la Messi manía allí en París, en esta hermosa ciudad.